bienvenidos a esta clase de yoga relax en la que vamos a tener muy presente dos cosas muy importantes a la hora de relajarnos número uno la respiración y número dos nuestra espalda quiero que en todo momento tengáis muy presente vuestra espalda para llevar todo el prana que se llama toda la respiración toda la energía a toda nuestra espalda para relajarnos y en segundo lugar quiero que tengáis muy presente la respiración en yoga inhalamos y exhalamos por la nariz vale inhala fuerte exhala por la nariz si es tu primera práctica es tu primer contacto con el yoga no te preocupes lo más normal es que te cause algo extraño que no lo entiendas no estamos acostumbrados a respirar solo por la nariz estamos acostumbrados a soltar el aire por la boca entonces al principio es normal que te cueste que no sepas coordinar lo que sueltes el aire por la boca no te preocupes no te angusties no te frustres no es el momento es el momento de escucharte más que nunca de dejar fluir lo que te pase dejar que pase esa respiración intentarlo otra vez y poco a poco si no lo piensas demasiado irás consiguiendo inhalar y exhalar por la nariz bien respiración y espalda si es tu primera clase también te pido mucha paciencia para todos ahora sí es momento de pensar más que nunca en nosotros estar hoy sentados encima de la esterilla es un regalo muy pocas veces nos sentamos a escucharnos cuando digo escucharnos es porque vamos a tener más presente que nunca la respiración no estamos acostumbrados a respirar a sentir a parar no meditar sino simplemente escucharnos escucharnos a nosotros nuestras necesidades nuestras emociones cómo está nuestro cuerpo cómo nos sentimos sentados sobre un cojín si estáis más cómodos sobre un bloque de yoga sobre algo que no sea demasiado blando vamos a empezar cerrando los ojos inhalando y exhalando por la nariz tomando conciencia de cómo está nuestro cuerpo a esta hora de la noche estamos quizá demasiado revueltos es una práctica en la que vamos a trabajar también mucho el sistema nervioso los estados de ansiedad la respiración nasal respiración y hay que es de que se llama vamos a intentar llevar un ritmo ese ritmo nos va a ir llevando a un estado de meditación inconsciente pero consciente estáis presentes pero de alguna manera meditando bien cierra tus ojos que tengáis muy buena práctica gracias por acompañarme es un placer de verdad ya lo sabéis vamos a empezar inhalando y exhalando por la nariz toma aire suéltalo por la nariz de nuevo coge aire suelta inhala exhala bien coloca ahora tus manos en tu tripa en el abdomen y siente como en cada inhalación tu abdomen se hincha y en cada exhalación tu abdomen va hacia adentro repítelo unas cuantas veces a tu ritmo bien abre tus ojos qué tal raro no para todos los que no os paráis habitualmente a respirar son sensaciones raras no pasa nada dejarla pasar no os quedéis en esas sensaciones dejar que tal cual han entrado salgan y vamos a seguir con la práctica igualmente inhalando y exhalando por la nariz lleva tus brazos arriba inhala coge aire y llénate llena tus pulmones intenta juntar tus palmas de las manos manteniendo los hombros allí exhala exhala y baja tus manos al centro del pecho palmas juntas baja tu mirada inhala sube llénate de prana palmas juntas exhala baja de nuevo sube brazos inhala exhala baja exhala una más inhala sube brazos exhala baja exhala baja bien coloca ahora tus manos en ambas rodillas con la inhalación lleva tu cuerpo hacia adelante arqueando tu espalda abre tu pecho y mira arriba con la exhalación hunde tu espalda ombligo hacia adentro y mirada al ombligo inhala abre pecho profundiza hombros atrás mirada arriba exhala mira hacia adentro hunde tu ombligo 확실히 inhala invisible exhala mueve 呼吸 exhala 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 arquea la espalda mira hacia arriba exhala hunde mira hacia dentro a tu ombligo última inhala abre exhala mira hacia adentro hunde el ombligo. Bien, alarga espalda, vuelve al centro. Inhala y con la exhalación piensa en llevar todo ese aire a tu espalda. Alarga mucho tu espalda como si te cogieran con una cuerda y grande tu coronilla hacia arriba. Siente que creces hacia arriba. Inhala, exhala, crece hacia arriba. Una más. Inhala, crece hacia arriba y con la exhalación agarra con tu mano izquierda la rodilla derecha, lleva la mano derecha detrás a tu espalda. Inhala, crece y exhala, mira detrás a la pared de atrás. Inhala, crece. Exhala, profundiza. Mira atrás. Ayúdate con la mano izquierda en la torsión. Inhala, exhala, profundiza un poquito más. Cada uno a su ritmo. Estamos alargando nuestra espalda. Inhala, exhala. Inhala, mira adelante. Exhala, deshaz. Vuelve a inhalar, alarga tu espalda. Agarra ahora con tu mano derecha la rodilla izquierda y lleva la izquierda detrás de la espalda. Inhala, alarga tu espalda y con la exhalación mira detrás provocando un profundo estiramiento en toda tu espalda. Inhala, crece. Exhala, profundiza esa torsión y mira detrás. Inhala, exhala, profundiza. Ayúdate con tu mano derecha en ese estiramiento y empuja la rodilla izquierda. Inhala, última, alarga. Exhala, mira detrás. Inhala, mira adelante. Exhala, vuelve al centro. Bien, quítate ahora el cojín que tengas sobre tus glúteos. Colócate en la postura de los cuatro apoyos. La postura de la mesa. Intentamos que nuestras manos estén alineadas con nuestros hombros y nuestras caderas y piernas también estén alineadas. Alarga mucho tu espalda, tu coronilla tira hacia adelante y tus esquiones atrás. Fuerzas opuestas para generar estiramientos a ambos lados. Intentar estirar todo lo que podamos nuestra espalda. Agárrate fuerte en el suelo con las manitas sin hundir tus hombros. Crece hacia arriba. Activa tu abdomen. Inhala. Hunde tu abdomen hacia adentro, arqueando tu espalda, llevando tu mirada arriba para hacer vaca. Postura de la vaca. Con la exhalación, cambia ahora tu mirada. Mira tu ombligo. Hunde tu espalda. Para postura del gato. Inhala. Mira hacia arriba. Exhala. Mira hacia adentro. Inhala hacia arriba. Profundiza. Exhala hacia adentro. Inhala. Inhala. Exhala hacia adentro. No más. Inhala. Arquea espalda. Exhala. Hunde tu espalda. Vuelve al centro. Inhala. Lleva tu peso delante. A la derecha. Exhala. Lleva tu peso detrás. Isquiones atrás. Lado izquierdo y delante. Vamos a hacer círculos. A la derecha. Inhala. Peso delante. Lado derecho. Exhala detrás. Lado izquierdo. Moviliza tu cuerpo. Inhala delante. Derecha. Exhala detrás. Izquierda. Inhala. Exhala. Esquiones atrás. Profundiza. Cada vez círculos más grandes. Inhala. Inhala. Exhala. No te hundas. Activa abdomen. Inhala. Exhala. Una más. Inhala. Exhala. Bien. Vuelve al centro. Vamos ahora a hacer círculos hacia la izquierda. Lleva el peso delante. Izquierda. Detrás. Derecha. Inhala. Inhala delante. Exhala. Detrás. Derecha. Inhala delante. Izquierda. Detrás. Derecha. Cada vez círculos más grandes. Exhala. Detrás. Inhala delante. Exhala. Detrás. Última. Inhala. Exhala. Detrás. Bien. Vuelve a la postura de la mesa. Inhala. 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 Y con la exhalación apoya tus deditos de los pies en el suelo. Lleva tus caderas arriba y atrás. Parado. Mukha Svanasana. Perro boca abajo. Intenta empujar fuerte el suelo con las manos como si tus manos fueran raíces de un árbol. Mira a tu ombligo. Aleja los hombros de tus orejas. Y apunta los isquiones arriba y atrás. Inhala. Sube tus talones. Y con la exhalación intenta apoyarlos hacia el lado derecho. Inhala. Súbelos. Exhala. Apóyalos en el lado izquierdo. Inhala. Sube talones. Exhala. Apóyalos en el lado derecho. Las rodillas se mantienen dobladas. Todo lo que necesitéis para mantener la espalda completamente recta. La mirada al ombligo. Inhala. Sube talones. Exhala. Lado izquierdo. Inhala. Lado derecho. Cada vez profundiza un poquito más. Inhala. Exhala. Siente un profundo estiramiento en todo el lado derecho y el lado izquierdo de tu espalda. Inhala. Sube. Exhala. Lado izquierdo. Inhala. Sube. Exhala. Derecho. Inhala. Sube. Exhala. Quédate. Enhala. Mukha Svanasana. Inhala. Exhala. Bien. Inhala. Alarga espalda. Como si estuvieras mirando por una ventana. El peso está hacia adelante. Hacia los deditos de los pies. Agárrate fuerte en el suelo con los deditos de los pies. Activa piernas. Exhala. Relaja. Pliega tu cuerpo con las piernas. Inhala. Alarga espalda. Mira por esa ventana. Exhala. Relaja. Pliega tu cuerpo. Mirada hacia adentro. Hacia tu ombligo. Inhala. En esta versión de Ardha Uttanasana. Exhala Uttanasana. Si llegas al suelo, apoya tus manos. Inhala. Exhala. Última. Inhala. Alarga. Exhala. Pliega tu cuerpo y quédate ahí. Camina ahora hacia el lado derecho. Y tira con tu mano izquierda hacia la diagonal derecha. Provocando un profundo estiramiento en todo el costado izquierdo de tu espalda. Inhala. Exhala. Profundiza un poquito más. Inhala. Exhala. Camina ahora hacia el lado izquierdo. Es ahora la mano derecha la que tira hacia la diagonal izquierda. Provocando un profundo estiramiento en todo tu costado derecho. Inhala. Exhala. Profundiza. Mira tu ombligo. Alarga tu espalda. Exhala. Bien. Vuelve al centro. Inhala de nuevo. Exhala. Pliega. Bien. Inhala. Alarga. Con la exhalación, lleva tu pierna izquierda atrás para apoyar la rodilla en el suelo. Apoya el empeine también. Agarra con tu mano derecha, tu rodilla derecha. Inhala. Alarga espalda. Y con la exhalación, abre tu rodilla, abre tu pecho y mira arriba. Adapta la postura a ti. Siéntete cómodo. Si no puedes abrirla, no la abras. Inhala. Exhala. No hundas este brazo. Activa la mano. Agárrate fuerte en el suelo. Esos deditos se agarran fuerte. Inhala. Exhala. Abre cadera. Abre pecho. Hombros atrás. Vuelve. Inhala. Apoya los deditos. Estira rodilla. Exhala. Vuelve con la pierna izquierda. Inhala. Vuelve a alargar tu espalda. Exhala. Lleva la rodilla derecha detrás para apoyarla en el suelo. También el empeine. Inhala. Agarra tu rodilla izquierda. Crece hacia arriba. Exhala. Abre ahora la rodilla izquierda. Abre tu pecho. Hombros atrás. Mira arriba. Activa tu mano derecha. No te hundas. Activa todo tu cuerpo. Caderas. Abdomen. Mira hacia arriba. Inhala. Exhala. Profundiza. Inhala. Exhala. Bien. Vuelve delante. Inhala. Apoya deditos. Estira pierna. Con la exhalación vamos a llevar ahora la pierna izquierda atrás para Adho Mukha Svanasa. Perro boca abajo. Inhala. Con la exhalación. Con la exhalación apoya las rodillas en el suelo y apoya tu pecho. Vamos ahora a estirar un poquito nuestra espalda. Coloca tus antebrazos en el suelo. Inhala. Baby cobra. Inhala. Abre tu pecho. Hombros atrás. Piernas activas. No están relajadas. Activa tus piernas. Tus empeines. Tu abdomen. Mira hacia arriba. Exhala. Baja. Y abre los codos hacia el lado. Apoya tu frente. Inhala. Cierra los codos. Abre tu pecho. Mira hacia arriba y atrás. Exhala. Baja. Abre codos. Relaja cabeza. De nuevo. Inhala. Sube. Exhala. Relaja. Inhala. Exhala. Baja. Apoya la frente. De nuevo. Inhala. Quédate ahí. Abre ahora tu rodilla derecha. Doblala. Flexiónala. Colócate en una postura cómoda. Abre tu pierna. A 90 grados. Inhala. Crece hacia arriba. Con la exhalación lleva toda esa energía, todo ese prana, tu cadera derecha. Siente como la inhalación. Creces hacia arriba y en la exhalación tu cadera cae hacia el suelo. Inhala. Inhala. Mira hacia arriba. Exhala. Deja caer la cadera. Inhala. Estira el brazo derecho. Con la exhalación lleva el izquierdo por dentro del derecho. Y mira hacia la derecha. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Manténla flexionada. Intenta apoyar tus dos hombros en el suelo, brazos en cruz. Flexiona más la rodilla derecha y mira a tu lado izquierdo. Inhala y con la exhalación lleva tu hombro derecho al suelo y la rodilla derecha apunta hacia el suelo. Inhala, exhala. Mira ahora al lado derecho. Agarra con la mano izquierda la rodilla derecha y profundiza un poquito más. Inhala, exhala. Una más. Inhala, exhala. Vamos a deshacer el camino. Vuelve otra vez a Baby Cobra. Inhala, abre pecho. Exhala, estira la rodilla detrás. Inhala, exhala. Vamos con la izquierda. Inhala, abre pecho. Exhala, dobla tu rodilla izquierda. Ábrela 90 grados. Alárgara hacia arriba y con la exhalación deja caer tu cadera hacia el suelo. Inhala, crece. Exhala, deja caer la cadera. Inhala, crece. Inhala, crece. Exhala, deja caer la cadera. Inhala, estira el brazo izquierdo. Exhala, lleva el derecho por dentro. Deja caer tu cadera. Inhala y exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Bien, vamos a girar ahora hacia el lado derecho, manteniendo los brazos en cruz, sin mover la pierna izquierda, flexionándola más. Mira hacia el lado izquierdo y agarra con tu mano derecha la pierna izquierda. Inhala, alarga tu espalda y con la exhalación, torsión hacia el lado izquierdo. Los dos hombros se mantienen apoyados en el suelo. Inhala, exhala, profundiza un poquito más, sin forzar. Movimientos lentos, suaves. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Bien, deshace el camino. Vuelve otra vez. A ver y cobra. Inhala, alarga. Inhala, exhala. Inhala, estira rodilla. Bien, vuelve a inhalar. Con la exhalación, levanta tus caderas y llévalas atrás. Camina hacia atrás. Para la postura del niño, galasana. Relaja. Camina hacia adelante. Vamos a la postura del cachorro. Camina hacia adelante todo lo que puedas e intenta apoyar tu pecho en el suelo. Si es demasiado intenso el estiramiento, puedes apoyar tu frente. Si sigue siendo demasiado intenso, es el momento de usar los cojines. Coloca cojines, todos los que necesites, para caminar por delante de ellos y dejarte caer sobre ellos. Igualmente, mirando hacia adelante o si sigue siendo intenso, apura tu frente. Bien, las piernas tienen que estar a 90 grados. Los esquiones apuntan hacia el techo. Camina hacia adelante. Siente el estiramiento en tus hombros, en tu parte de la espalda alta. Relaja. Inhala, exhala. Camina un poquito más hacia adelante. Relaja. No tiene que doler. Es un estiramiento súper gustoso. Movimientos suaves, no forzados. Bien, camina ahora hacia el lado derecho. Quítate los cojines si estás más cómodo para este movimiento. No necesito que apoyes ahora el pecho, pero sí que camines todo lo que puedas hacia el lado derecho. Es ahora la mano izquierda la que apunta hacia la diagonal, provocando de nuevo un profundo estiramiento en todo el costado izquierdo. Inhala y exhala. Deshaz. Deshaz el camino y camina ahora hacia el lado izquierdo. Deshaz el camino y camina ahora hacia el lado izquierdo. Es la mano derecha ahora la que camina hacia la diagonal izquierda, provocando un profundo estiramiento en toda la parte derecha. Inhala y exhala. Deshaz. 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 Los esquiones apuntan arriba. Inhala. Exhala. Deja caer más y más los hombros. Exhala. Exhala. Estira brazos. Camina poco a poco hacia atrás. Sube vértebra a vértebra. Muy despacito. Bien y siéntate. Estira piernas. Exhala. Alarga tu espalda. Pies en flex. Flexiona la rodilla derecha. Coloca tu mano derecha por detrás de la espalda. Sube el brazo izquierdo. Inhala. Crece hacia arriba. Y con la exhalación vamos a hacer una torsión intentando llevar el brazo izquierdo por fuera de la pierna derecha. Si no podéis, quedaros aquí. Agarrar simplemente la rodilla. Y con ese agarre, inhala. Crece hacia arriba. Y con la exhalación, mira la pared de atrás. Inhala. Crece. Exhala. Mira detrás. Inhala. 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 Mira adelante. Exhala. Estira rodilla. Bien. Dobla ahora la pierna izquierda. Coloca tu mano izquierda detrás. Sube la mano derecha. Inhala. Inhala. Alarga la espalda. Exhala. Tuerce tu cuerpo hacia la izquierda. Coloca la mano por fuera si puedes o si no, agarra tu pantorrilla izquierda. Inhala. Alarga la espalda. Exhala. Mira detrás. Inhala. Alarga. Exhala. Profundiza. Inhala. 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 Exhala. Inhala. Mira adelante. Vuelve al centro. Exhala. Estira rodillas. Bien. Túmbate. Ahora, poco a poco, agarra tus pantorrillas, déjate caer. Flexiona las rodillas. Intenta agarrar tus tobillos o si no llegas, directamente coloca tus manos en el suelo. Inhala. Con la inhalación, eleva tus glúteos hacia arriba. Crece hacia arriba. Empuja el suelo fuerte con los dedos de los pies. Fuerte. Empuja el suelo. Es esa fuerza de piernas la que te hace elevar la cadera. Inhala. Inhala. Sube cadera. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Profundiza un poquito más. Exhala. Baja. Bien. Estira tus piernas. Púmbate. Vamos a terminar con la postura del pez. Una postura maravillosa para estos momentos que estamos viviendo. Porque regula estados de ánimo, el sistema nervioso, emociones. Vamos a abrir un poquito el pecho. Coloca tus manos por debajo de tus glúteos y písalas. Agarra fuerte el suelo con tus manos. Las manos y los brazos están activos. Tus piernas también. Tus pies en punta. Vas a inhalar y a llenarte de prana para flexionar tus antebrazos. Flexiona tus antebrazos. Agárrate fuerte en el suelo. Es eso lo que te va a ir levantando poco a poco el cuerpo del suelo. Abre tu pecho, abre hombros y reposa tu cabeza sobre el suelo. No apoyarla. El peso no está sobre la cabeza. La cabeza reposa. No se apoya. Abre pecho. Abre hombros. Inhala. Crece hacia arriba. Libera ese estrés, esa ansiedad. Exhala. Inhala. Exhala. Abre pecho. No te hundas. No lleves todo el peso sobre la cabeza. Exhala. Última. Inhala. Exhala. Poco a poco, ve bajando, ve bajando, ve bajando. Para terminar, con la postura de esa vásana, la postura del muerto, colócate cómodo. Ahora vamos a hacer una relajación final. Coloca cojines por debajo de tus piernas, en la zona lumbar, si tienes mucha curvatura, en la cabeza. Abrígate un poco. En las relajaciones nos solemos quedar un poco fríos, así que colócate una mantita cerquita o si quieres directamente, ponte una chaquetita. Colocaros cómodos, relajaros. Es el momento de apagar la luz, si queréis, poner un poquito de música. A mí me gusta mucho colocar una almohada sobre mis pies, otra sobre mis lumbares y otra sobre la cabeza. Colocaros cómodos. Es importante que estéis súper cómodos. ¿Bien? Bien, vamos a retomar nuestra respiración Uyai. Inhala y exhala por la nariz. Sigue adaptando la postura hasta que encuentres tu mejor versión de esa vásana. Abre tus piernas, todo lo que necesites, tus manos. Inhala y exhala. Inhala. Inhala. Inhala y exhala. Relaja los deditos de tu pie derecho. Relaja el empeine. el tobillo, y deja caer el pie hacia el lado, relaja la pantorrilla derecha, relaja la rodilla, relaja el cuadriceps, relaja toda la pierna, relaja tu glúteo derecho, deja caer la cadera, relax, relaja tus deditos de la mano derecha, pulgar, índice, relax, relaja tu antebrazo, relaja, relaja tu bíceps, relaja tu hombro, relax, relax, relaja tus deditos del pie izquierdo, relaja el empeine, relaja el tobillo, deja caer el pie, relax, relaja la pantorrilla izquierda, la rodilla, el muslo, deja caer la pierna, relaja, relaja la cadera izquierda, el glúteo, relaja, relaja tus deditos de la mano izquierda, pulgar, corazón, índice, anular, meñique, relaja, relaja el antebrazo izquierdo, el bíceps, relaja, relaja el hombro, relaja, relaja el brazo, siente como en cada inhalación tu abdomen se hincha, y en cada exhalación tu abdomen se hunde, en cada exhalación tu abdomen baja, relaja, relaja tu pecho, relaja tu cuello, relaja tu frente, el entrecejo, relaja tus ojos, tus párpados, relax, relaja, relaja los pómulos, la mandíbula, relaja la boca, deja caer tu lengua, relaja, relaja, relaja el brazo izquierdo, la espalda, relaja, relaja tu lengua, relaja tu cabeza, relaja las veces, relaja tus ojos y sentimientos de la mandíbula, relaja la cabeza, relaja laойдan a la mano izquierda, relaja las las bases, relaja su cuenta, Amén. Mueve poquito a poco ahora los deditos de las manos y los deditos de los pies. Ve haciendo los movimientos que necesites, sube tus brazos, estírate, ponte de lado, desperezate, bosteza, suelta el aire por la boca, haz los movimientos que necesites. Inhala y exhala. Inhala. Ve subiendo poco a poco a tu ritmo, a sentarte de nuevo en la esterilla. Inhala. Un poco a poco, movimientos muy suaves, sin dejar de respirar. Inhala. Siéntate de nuevo, coloca un cojín si lo necesitas. Coloca tus manos al centro del pecho, cierra tus ojos, coge aire fuerte, inhala, llena tus pulmones y suéltalo por la boca. Inhala. Inhala. Suelta por la boca. Última. Inhala. Exhala. Abre tus ojos. Namaste. Buenas noches. Buenos días. Ha sido un placer. Gracias por acompañarme en esta práctica. Los quiero mucho. 很好. Gracias.